Hola que tal Luis Bolaños de LuisBolanosRivera.com En este video es el primer video de los 3 videos que yo les había prometido a ustedes para poder posicionar su negocio en los primeros lugares de los motores de búsqueda especialmente en Google Bueno una de las primeras necesidades, lo primero que usted necesita para poder tener presencia y posicionar en el internet es número uno abrirse un blog, usted necesita un blog ¿Qué es lo que se llama Blog? Blog es importante porque le ayuda a la persona que está buscando información de ese producto o ese servicio que tienes le da la oportunidad de ver día tras día que es lo que estás haciendo un blog es diferente a una página, razón es esta Número uno es porque el blog es algo que es día tras día es nuevo, algo nuevo va cambiando como un periódico cada día es algo, noticias nuevas, avisos nuevos y eso es lo que hace el blog el blog lo que hace es tira información nueva cada día Segundo, la razón por qué el blog es importante es porque el blog ayuda a que a través de las fotos, a través de los videos que tú subas el blog ayuda a que puedas tener presencia y posición más rápido aparte de una página, una página es como estática se dice, no se mueve está ahí paradita, es como un aviso nada más pero un blog es como una película, como un periódico, una revista que día tras día va haciendo cambios esa es la razón por qué es súper importante, muy importante de que tengas un blog en tu negocio si tienes una peluquería, un salón de belleza, un restaurante si eres un médico que tiene oficina, si eres un veterinario o cualquier profesional o negocio que tú tengas y que quieres no nada más posicionarlo en internet, no nada más tener presencia pero posicionarlo y que puedan las personas ver qué es lo que tienen y entrar y convertirse en tu cliente o ir a visitarte en tu lugar este no es nada más única, no es apenas para las personas que tienen negocios a través del internet es esto que estamos hablando, le sirve a toda persona que tiene un negocio que quiere hacer presencia en el internet y tener la posición que se necesita acá arriba en los primeros lugares de los motores de búsqueda sea Google, Yahoo o cualquier otro de los motores de búsqueda que hayan entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? bueno, primeramente tienes que abrirte una cuenta en Wordpress www.wordpress.com www.wordpress.com entonces, cuando tú entras ahí, va a ver donde usted dice inscríbete o una nueva cuenta o diseña una nueva cuenta como lo que diga en tu página cuando abras en esa plataforma cuando tú entras, tú vas a hacer los requerimientos que necesitas igual como cuando uno abre un correo y la misma cosa ya cuando ya tengas tu acceso dentro del Wordpress vas a ver que hay diferentes cosas para diseñarlo hay diferentes, nada más hay que leer y ir paso a paso y vas aprendiendo cómo puedes escribir, dónde puedes subir tus fotos cómo puedes subir un video y tenerlo ahí y vas a quedar como un experto ahora, nosotros tenemos una plataforma con lo que nosotros trabajamos y en esa plataforma lo que hace es montamos el blog encima de esa plataforma que ya está posicionada, ya tiene elevación, ya está arriba entonces, esa plataforma ayuda a ese blog a que tenga una posición alta conforme al nicho que están buscando las personas entran a buscar diferente hay diferente clase de palabras claves y esas palabras claves son lo que ayudan a encontrar tu negocio vamos a decir otra vez si es un negocio de un salón de belleza entonces hay muchas, las personas están buscando a través de salón de belleza corte de cabello, tintes, bueno, diferentes cosas y a través de este blog es muy importante de que puedas ayudar a las personas a tener información que tú le vas a dar a través de este blog pero al mismo tiempo te van a empezar a conocer porque hay algo que es importante aparte del blog que necesitas y eso lo vamos a hacer en otro video y es algo que nosotros le llamamos marca personal una marca personal una marca personal viene siendo igual como una marca comercial una marca comercial viene siendo como Nike, como Canon, como Puma diferentes zapatillas que tienen nombre camisas Tom Heelfiger diferentes clases de nombres que son marcas comerciales que ya las personas ven esa marca y ya las reconocen que es lo que venden o que producto es lo que tienen igualmente es con una marca personal con una marca personal lo que estás viendo es de que la persona cuando ya ven ese nombre de esa persona ya relacionan esa persona con lo que esa persona está haciendo ok entonces el primer video que es este te queremos decir es esto es tú necesitas un blog ok ese blog es importante tenerlo es importante llenarlo es importante escribir todos los días si te encanta escribir si te gusta puedes subir unos videos puedes subir unas fotos pero también ese blog sería bueno encima de una plataforma nosotros trabajamos con esa plataforma y le podemos ayudar paso a paso como poder tener esa plataforma poner ese blog encima de esa plataforma y al mismo tiempo puedes generar otros ingresos aparte de tu negocio puedes generar otros ingresos con nuestra plataforma con el blog que lo vas a poner encima de ahí de todos modos el primer video que es este es primeramente necesitas ese blog es importante tenerlo y acuérdate es www.wordpress.com muchas gracias que Dios te bendiga tengas un excelente día tarde o noche chao chau 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 Gracias.